galilea montijo encendió las alarmas luego de que trascendió que estuvo a punto de sufrir un desmayo tras el ensayo de los premios lo nuestro 2024 evento al cual fue invitada como conductora sin embargo la conductora del programa hoy dio a conocer en sus redes sociales que necesitó ayuda médica por un cuadro viral que no sólo la afectó a ella sino también a varios colegas que estarían presentes en el evento pese a que la conductora de hoy explicó que solo se trataría de un tema viral en redes sociales comenzaron a surgir rumores de que la famosa estaría esperando un bebé según los seguidores de montijo en las fotos que surgieron en las redes sociales donde ella posa con su actual pareja se le puede percibir una pequeña pancita está embarazada estos rumores surgen a raíz de que la presentadora ha manifestado varias veces su deseo de ser madre por segunda ocasión sin embargo detalló que lo haría por medio de un vientre en alquiler dado que ella ya atravesó por la menopausia y ya no podría embarazarse tras estas especulaciones al regreso de la famosa la ciudad de méxico fue abordada por la prensa para cuestionarla sobre el supuesto bebé que estaría esperando con su actual pareja el español isaac moreno ante estas preguntas galli contestó ahí ojalá háganme la buena es lo que más quisiera ya lo hubiera gritado los cuatro vientos luego de desmentir su supuesto embarazo galilea dio detalles de la situación complicada de salud que enfrentó en el casilla center en miami florida previo a dar inicio a los premios lo nuestro 2024 montijo aseguró que en un principio pensaron que era kobe 19 no obstante le hicieron la prueba y resultó que no por lo que sí tuvo que estar en observación médica llegamos allá y pensé que era el cambio de clima los aires acondicionados que son muy fríos comenzó como un cuadro viral de gripa me hicieron prueba kobe negativo y de ahí se fue al estómago nunca nos enteramos qué fue lo que pasó por último galilea manifestó que tuvieron que inyectar la para así terminar con las náuseas que tenía así como para sentirse mejor de un fuerte dolor abdominal que tuvo que recibir antibióticos sin embargo reiteró que ella sí quisiera ser madre por segunda ocasión ah